¿Qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jorge Eros y el día de hoy estoy aquí con una hermosa amiga de Colombia y ella va a reaccionar a cómo bailamos cumbia los mexicanos. Bueno, primero que nada quiero preguntarte, ¿aquí en Colombia les encanta la cumbia y les gusta bailar bastante? La bachata, todo eso, ¿verdad? ¡Ay, eso es un cliché! ¿No? Pues de que, no, pues todos bailan, en todos estuvieras a Colombia y todos bailan salsa. Bueno, he escuchado, tú cuéntanos, cuéntanos. ¿A quién les gusta bailar mucho, poquito, más o menos? Oye, pero no me presentaste, yo no dije hola, soy Alejandra, síganme en mis redes sociales como Aleio 9. Espera, entonces hay que presentarte. Primero que nada te quiero preguntar, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Si te gusta bailar? Cuéntanos. Sigue, sigue. Hola, hola, hola. No, ojo de puta, ¿cómo digo? Hola, me llamo... Hola, mucho gusto, me llamo Alejandra, soy estudiante. Y si se baila. ¿Si se baila? ¿Te gusta bailar cumbia o no? ¿Qué clase de cumbia? Pues no sé si la cumbia de Colombia está distinta a la de México. Ahorita vamos a ver, pero... Ah, yo quiero ver, sí, 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 let's go. Ahorita te voy a mostrar. ¿Cumbia norteña? Bueno, el video se llama Cumbia Tejana y Cumbia Norteña. Entonces vamos a ver qué diferencia hay de la cumbia de allá y la de acá. Pero, pues antes de comenzar, quiero que tú nos digas tus medios sociales. ¿Cuál es tu Instagram, tu TikTok o cómo quieres que te encuentren las personas? Me voy a encontrar como Aleio9 en Instagram. Ok, ok. ¿Tienes TikTok o no? No, no, no. ¿No te gusta? Pero hay algo muy importante. Si ustedes quieren que mi amiga de Colombia esté feliz, tenga energía, tenga vitalidad, tenga fuerza. Tiene que darle... Denme perico. Perico. Y un like. Y tú sí, ¿cuál like? A mí denme drogas. Y suscribirse al canal, ¿ok? No le hagan caso. Y muestro mis chichis, bro. Así que, por favor. Ah, bueno, entonces si la gente quiere ver cosas, pues acá... Jorgito, Jorgel Curioso. Suscríbanse, ¿ok? Suscríbanse. Jorgel Vicioso. Denle like. Y este, ¿qué más será? No sé, güey. Pon el video. Yo quiero ver. Dejen recomendaciones, ¿ok? Posen el video. Dejen recomendaciones de que otros videos quieren que ella vea. Música. Que tanga me coloco. Que tanga quieren que ella se coloque, etc. Y después de eso... Y ahora sí. Y ahora sí, comencemos. Yo sé, pero está real de tosa. ¿Así bailan acá? No, es porque ellos están borrachos, ¿no? No sé. What the fuck? ¿Cómo hacen esa vuelta? Como así. Uy, mira. Uy. Qué peo, güey. ¿Tú ya habías visto esto? No, no lo había visto. Qué onda. ¿Viste cómo la voltea ahorita? Yo creo que si tú bailas eso, te mueres, ¿no? Porque eres bien... Te mareas bien fácil. Sí, obvio. Pero eso, o sea, tienen años de entrenamiento, ¿no? Yo creo que el chico, ¿no? Porque se ve como que se sabe. Él lleva el... Ritmo. Claro, porque, o sea, que la vieja agache la cabeza y él le pase todo por encima. Verge. ¿Te imaginabas bailar ese borracho? Sería cool, ¿no? Que una rea. No, yo creo que tú no aguantas, ¿no? Tú eres como que insensible a... Sí. A todo. No, a mí tú. ¿Qué onda? Uy, me prendo. Vamos a bailar, bro. ¿Qué onda? ¿Pero sí bailan acá en Colombia o no? No. ¿Cómo es la cumbia acá? No, aquí la... Es que eso no es cumbia. Esos son malabares. Aquí la cumbia es más sexy. Y como que las mujeres mueven más cadera y todo eso. ¿Sí me entiendes? Allá es pura vuelta, ¿no? Sí, es cumbia norteña. Cumbia entre familia. ¡Ay! ¡Qué puta! ¿Cómo ves, bro? ¿Qué? ¿Se cayó, cierto? No. No, no se pegó por encima. Oye, esa chica al terminar como vomitando, ¿no? Después de eso. ¿Qué? ¿Qué pasa si la chica es azul? Para que se ayude a los tíos de... Para que se ayude a los tíos de... Para que se ayude a la 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 tíos de... ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Hagamos de eso! Debe ser una posición al Kama Sutra, ¿no? ¡Jajaja! ¡Santo cielo! ¿Así estoy bien, así? Todo bien. Pero... ¿Cómo ves? Pues... Es un video como del 2003, ¿cierto? Pues sí, pero... ¿Cómo ves? Como baila, ¿no? O sea... Así. ¿Te gusta? Entonces, ¿debe a bailar así o a ti? ¡Ush! No, gracias. Oye, casi le rompe el cuello. ¡Casi! ¡Casi! Le hizo la matadora, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Me gustaría, tal vez sí me gustaría aprender. Me gusta mucho bailar. Oye, pero mira, eso ya parece como... No sé, como el... Ya no parece bailar, va a decir. No, eso ya no parece bailar, eso... Puede ser que están peleando, ¿no? Sí, están todos nervadas ahí. ¡Ay! ¡Guata! Imagínate que la suerte sale volando, ¿no? No, me mareé. ¡Qué pedo, güey! Y los de atrás son súper normal, what the fuck, yo veo eso y me dan... No, no importa, yo hago, no... Impresionadísimo, aplausos. ¡Guau! Este... Bueno... Bueno, entonces en Colombia no hacen esto, ¿verdad? No. Nunca, nunca. Súper tranquilos acá. Sí, es que como te digo, la cumbia acá es más sexy. Mira, esos breakdance. Eso ya no es... Eso ya... Eso ya no es... Eso ya no es... Pero ustedes bailan así siempre? Personalmente yo no, yo en mi vida podría hacer eso. ¡Uy, esa está re flaquita! No, la va a hacer, la va a matar. ¡Ay! ¡Esta flaquita, flaquita! Sí, está flaquita. Está súper flaquita esa muchacha. Bueno, por lo menos esa no debe pesar, ¿no? Esa creo que está más fácil. De dar vueltas y de girar. Yo creo que haces eso en un bar acá. Y llamas la atención bastante. Se te empiezan a dar monedas, ¿no? ¡Claro! Y... Tirar rosas. Y lo peor es que bailan así en un círculo súper pequeño. ¡Wow! ¡Qué bex, wow! Oye, pero esos son como puros maestros de baile, yo creo, ¿no? Porque son muy movidos. Yo creo que es en academia, sí. Sí, porque la gente normal no puede bailar así. No sé, no creo. ¿Puedo ver a su vida? Ya. ¿Cinca minutos? Bueno, entonces... ¿Qué te pareció la forma de bailar de los mexicanos? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué opinas? Estuvo bastante complex. Compleja. ¿Te gustaría bailar así a ti? Sí, ¿por qué no? Pero, o sea, acá en Colombia no bailan así, entonces es como que más relajado, no es así tanta vuelta. Sí, como digo, las mujeres mueven más que toda la cadera. Es que yo en realidad no he visto como acá dos personas bailando cumbia juntos. Ok, ok, pues es interesante. A ver si vemos algunos videos después de Colombia, ¿no? Y tú me dices qué tal, cuál te gusta más, la forma de bailar de los colombianos o de los mexicanos. ¿Pero conoces el mapalé? No, ¿qué es eso? Mapalé es una... Un... Tipo. Un tipo, sí, exacto. Y es muy movido. Y es súper movido, súper movido. ¿Igual que esto o más? No sé. Tal vez un poquito menos. ¿Menos? Pero también es como mucha vuelta y brincos y todo. Pues no, es como más que todo moverse y así, ¿me entiendes? Ah, ok, ok. Entonces, pero eso es bailes como tradicionales de acá o es como bailes de pueblo, de ciudad, de qué tipo... ¿Dónde bailan? Son más como de pueblo. De pueblo, ok. Sí, porque esta forma de bailar en México es de los ranchos, así como la gente de rancho, ¿no? Ranchera. De rancho. Le gusta... O sea, de pueblo, ¿de cierto? Sí, así como de pueblos, de donde hay caballos y donde hay vacas y callos y gallinas. O sea, les gusta esa cultura. Y pues por eso es que te pregunto, ¿no? Si es acá igual, ¿no? Cuando bailan así y todo... Acá todo movido, ¿no? ¿Es lo mismo? Así, o todo... Todo tipo de gente acá le gusta. Es que es diferente porque estamos en la capital y aquí en Bogotá se lo bailan reggaetón. Salsa. Pero... Típico. Pero pues sí, supongo que hay así como bares aquí donde se baila todo eso, ¿no? No sé, yo nunca he ido a uno. ¿No? Tú eres más como chica hipster. Sí. Dale, entonces amigos, si les gustó el video y les gustó la reacción de mi bella amiga colombiana, dejen su like, compartan el video y por favor agréguenos a nuestros otros medios sociales. Muchas gracias. Nos vemos. Vemos porno. Vemos hentai. Te amos hentai. ¿Tus seguidores son otakus? O es como... ¿Qué clase de seguidores? O sea, ¿de dónde son tus seguidores más o menos? Pues México. ¿Más de México? Sí.